Música Amigos como estan? Mi nombre es Boris Rueda Y hoy haremos la técnica de tallado en cera Y realizaremos este dije También estaremos una gema ojo de tigre en forma de gas Pues esta gema irá ubicado en el centro de nuestro dije También estaremos una cera Yo voy a utilizar esta cera verde La colocaré debajo del dibujo que se realicé Ubicamos justo en el centro También utilizaremos un punzón o una aguja Para realizar estos puntos Y lo más importante no olvides en suscribirte y darle un like Siempre siguiendo la silueta de nuestro dibujo Bueno aquí ya está Y para que esto se note más Utilizaremos un poco de harina blanca Esto para que resalte más Los puntos que hicimos con la aguja Así notaremos donde está Nuestro diseño Lo siguiente será cortar esta cera Para esto utilizaremos una sierra 2.0 Que es una de las más gruesas O mejor aún pueden utilizar una sierra circular Que para mí es mucho más fácil de cortar con esta sierra Que la pueden comprar en cualquier tienda Donde vendan material para carpintería Bueno lo colocamos en nuestra cegueta Y cortaremos siempre siguiendo la silueta de nuestro dibujo También hay distintos tipos de cera Como la cera lila o la cera azul Pero para mí la cera verde es mucho mejor Es más práctica Puedes realizar más detalles en esta cera de color verde Cuando corten Háganlo con calma No se apresuren Siempre sigan La silueta de su dibujo Y la parte de abajo Lo cortaré Con la cera 2.0 Para que sea más detalloso Y tenga Estas líneas en forma de puntas Ahora utilizaré esta fresa En forma de cilindro Especialmente hecho Para el tallado de ceras Lo que haré será desbastarlo Para así ya crear nuestro tigre Y para esto necesitamos fotos Fotos que estén en forma de lado Y también fotos Que estén en forma de frente Esto para guiarnos Y sean referentes Para crear nuestro tigre O cualquier otro proyecto Que ustedes estén realizando Lo vamos a desbastar De a poco Si no tienen esta fresa En forma de cilindro También pueden utilizar Una lima áspera Para quitar los excedentes Háganlo con calma Pues esto tienen que hacerlo Siempre Viendo las fotos De un tigre Para que tengan Un buen referente Y les salga Con mucho más detalle Ahora voy a utilizar Esta fresa redonda Para los lados Que están medio cóncavos También utilizaré Estos talladores Para maderas Que son muy buenos Para el tallado En cera Pues vienen En distintas formas Para crear El tallado En madera Pero como les dije También es muy bueno Para tallar ceras Lo tenemos que manejar De esta forma Estos talladores De madera Son pequeños Pues hay de distintos Tamaños Y yo compré Los más pequeños Porque en joyería Generalmente Todo lo que Utilizamos Es pequeño Porque las joyas También son pequeñas Para los ojos Voy a utilizar Un buril En punta Pues también Los buriles Son muy buenos Para realizar El tallado En cera Pues esto Mis amigos Háganlo Con mucha calma Siempre vean La foto De un tigre O del proyecto Que ustedes Estén realizando Para que les salga Más detalloso Más detalles Son muy buenos Bueno veamos como entra nuestro ojo de tigre, tiene que encajar de esta forma, la parte de atrás de este tigre también está escarbado, aquí amigos está nuestro tigre y lo que haremos será colocarle unos conductos para que entre la plata fundida al momento de hacer la técnica de frondeo o centrífuga manual, es por eso que estoy colocando estos conductos, ahora lo vamos a adherir a esta pequeña pelotita, de esta forma, pues si quieren ver con más detalle como se realiza esta técnica, el enlace estará en la parte de arriba y en la descripción del video, para que lo vean con mucho más detalle con mi maestro que me enseñó esta técnica, bueno nos sumergimos un poco al revestimiento para evitar que haya burbujas en nuestro modelo, es por eso que estoy colocando de esta forma, y el revestimiento que utilizamos en joyería, es un revestimiento especialmente hecho para joyería que aguanta altas temperaturas, este revestimiento lo puede encontrar en cualquier tienda donde vendan herramientas e insumos de joyería, bueno ya colocamos todo el revestimiento, esto va a tardar en secar como dos horas aproximadamente, sacamos la pelotita, y limpiamos la parte de azera, desespándola para que esté mucho más fina, bueno, aunque eso tampoco lo varía mucho, esto lo vamos a calentar por 20 minutos, hasta que deje de salir todo el humo que sale del centro de este cilindro, cuando ya deje de humear quiere decir que ya está en su punto, bueno ahora lo colocaré en nuestra plata, justo en el centro, lo vamos a fundir con el oxígeno y gas, para que funda más rápido, estoy fundiendo unos 15 gramos de plata, lo colocamos de esta forma, y lo fundiremos, esta plata se va a fundir, y se va a volver en una pequeña pelotita, cuando su plata ya esté fundido y se vuelva en una pequeña pelotita, una pelotita brillosa quiere decir que ya está fundido, pues en ese momento, notaremos un pequeño impulso hacia atrás, y daremos vueltas, no tengan miedo al momento de hacer esto, y empezamos a dar vueltas, como les dije esto es rápido y fácil, solamente es práctica, al inicio da un poco de miedo, pero al final uno se acostumbra, y verán que esta técnica es muy fácil, y rápida de realizar, lo colocamos al agua, y aquí está nuestro modelo, como ustedes observan salió perfecto, lo siguiente que haremos será cortar los conductos de nuestro modelo, pues estos conductos nos sirvieron para que la plata fundida entre al molde de cera, ahora lo cortaremos con una sierra y una cegueta, así es lo que estoy utilizando, es una sierra de 3.0, lo vamos a cortar casi al borde de nuestro dije, y ahora soldare este pequeño gancho, para sujetar la cadena, cabe mencionar, la parte de atrás de nuestro tigre, también está escarbado, esto para que sea mucho más liviano, y estoy utilizando soldadura tipo 2, si quieren ver como se hace esta soldadura, el enlace estará en la parte de arriba, y en la descripción del vídeo, bueno, soldado rápidamente, ahora lo vamos a decapar, para que esté blanco, y haremos unas pequeñas perforaciones, con una fresa de 1.25, para colocar estas chispas de 1.25, y haremos el engaste al grano, colocaremos nuestra pequeña chispa, y utilizaremos nuestro pequeño burrito, si quieren ver como se realiza, la técnica de engaste al grano, el enlace estará en la parte de arriba, y en la descripción del vídeo, y lo empujaremos con el gran hetero, esta herramienta especialmente hecha, para los engastes al grano, también engastaremos, una gema de 2 milímetros, en el ojo, obviamente primero lo vamos a perforar, con la broca de 1 milímetro, utilizaremos una fresa de 2 milímetros, pues tiene que entrar un 70% de esta fresa de 2 milímetros, ahora colocaré nuestra chispa onyx de 2 milímetros, y la empujaremos con el asentador para chispas, ahora realizaremos una pequeña gaza, en ambos lados, para realizar el engaste al grano, y lo empujaremos al final, con este gran hetero, pues tiene que salirnos de esta forma, bueno aquí colocamos la cadena, y este pequeño alambre, sujetará a nuestra gema, para que esté mucho más seguro, en la parte de abajo también tiene, un pequeño alambre, que entrará de esta forma, luego lo puliremos, y lo sujetaremos con fuerza, hasta que quede fino y brilloso, pues lo puliremos en todos sus ángeles, una vez pulido, colocaremos pegamento para gemas, estoy colocando justo la punta, para que se sujete bien, pues al tener este orificio, la gema se va a adherir mucho mejor, y de igual forma, y de igual forma, haremos lo mismo con la parte de azepa, bueno amigos, espero que el video de hoy les haya gustado, no olvides suscribirte, y darle un like, sobre todo cuídate, que aquí te dejo unos videos, para que puedas ampliar, tus conocimientos, en las técnicas de joyería, y de igual forma, y de igual forma, y de igual forma, y de igual forma,